Ya estamos de vuelta y ahora sí, es el momento de ver ese reportaje en el que tantísimas personas estuvisteis participando en la Marcha Solidaria Canina. Vamos a verlo. Concienciar a la ciudadanía de Ponferrada en materia de protección de animales, también en la recogida de fondos para la propia protectora, en este caso peludines sin suerte. Una nueva edición de esta Marcha Canina contra el maltrato del mejor amigo del hombre, el abandono y en comportamientos no cívicos, también en relación con el resto de la ciudadanía. Esta Marcha Canina partió de San Andrés de Montejos. Allí quedaron emplazadas las mascotas y sus dueños y dueñas. Vimos perros de diferentes razas, cruces, puros, pero sobre todo fieles y una de las mejores compañías, también para las familias. ¿Cómo se llama la mascota? Pepe. 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 ¿Que tiene cuántos años? Doce. Doce años ya. Doce años. Me ve contento, que mueve la cola. Bueno, nunca se vio una más gorda. ¿Cómo es que vienes a esta actividad? Bueno, para apoyar aquí a los peludines. Bueno, es una buena causa, ¿no? Sí, sí, sí. Además, nunca me ha apuntado nada de esto y bueno, vamos a ayudar un poco. Y a disfrutarlo con la mascota por el monte, ¿no? Sí, este ya está acostumbrado a andar por el monte, sí. Ya hace doce kilómetros corriendo diarios, o sea que ya está acostumbrado, pero no con tanta gente. ¿Cómo se llama la mascota? Lola. Lola, ¿que tiene qué años? No sé, de él. Ocho años. El dueño es él, Miguel. Eres el dueño de Lola. De Lola, sí. Soy dueño de Lola y de Mina, que es su hija. Y de Mina, que es su hija. Parecen gemelas, fíjate con la imagen, ¿no? Son madre-hija. Son madre-hija. Sí, sí. Esto de que se haga un rutas con los dueños y los animales, ¿cómo lo ves? Perfecto. Sí, sí. ¿En qué sentido es positivo? Pues mira, que tenemos que concienciar a la gente sobre los animales, maltratos y todo eso que hay por ahí. El maltrato a nadie, ni a animales ni a personas. Sea así de simple. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu mascota? Din. 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 Din con D. De dedo. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene 10 años. Se ve muy joven, ¿no? Sí, sí. Está muy bien, sí. ¿De las rutas con otros perros por ahí, por los montes, cómo lo ves? Pues bien, muy bien. ¿Y falta aquellas actividades así? Claro que sí, sí. Ellos se lo merecen. Son muy buenos amigos. Bueno, una edición 2024, donde las mascotas son protagonistas. Dejamos de ser los humanos para que tengan ellos un espacio de encuentro, ¿no? Sí, bueno, hoy es un día de encuentro de mascotas, de deporte, de naturaleza, porque vamos a hacer una ruta ahí alrededor del Monte Castro, con avistas espectaculares. Y sí, los protagonistas ponen nuestras mascotas. ¿Por qué os ha dado por esta actividad? Que además era necesaria en Ponferrada, porque no había habido nunca antes el similar. Bueno, pues esto surge por recaudar fondos, porque todo lo que se recaude hoy con esta marcha va para peludines sin suerte, para la papel de sin suerte. Con la gran labón que hacen ellos recogiendo perros abandonados, pues también llevan colonia de gatos, y perros de adopción, y perros maltratados. Entonces, bueno, creemos que es una buena idea para recaudar fondos y ayudarles a ellos también. ¿Qué pasa con los perros en el mundo urbano? Hay mucha gente que no los tiene y no los considera como copartícipes de la vida, ¿no? No, aquí, por ejemplo, yo creo que sí, que cada vez están más integrados los perros dentro de nuestra propia vida, nuestras mascotas, y cada vez la gente los tiene más al día. Así que es verdad que antes, por ejemplo, los pueblos, pues sí que no estaban más ilegales, por decirlo de alguna manera, pues bueno, ahora todo el mundo ya los tiene con chi, con vacunas, y como tienen que estar. Y yo creo que al final es un hombre a la familia. En cuanto a la localidad, ¿es buena cosa? Porque así hay actividad. Claro, correcto, todo lo que sea hacer actividades y que, bueno, pues encuentro a la gente, encuentro vecinales, y ahora mismo con las mascotas, pues yo creo que con los niños, es bueno para todos. Gracias, que sigan los éxitos. Muchas gracias a vosotros. ¿Cómo os dio por venir esta ruta? Conocemos el evento porque estuvimos en Protección Civil de Ponferrada, ahora estamos en otra agrupación, pero bueno, ya que tenemos a la perrina este año, queríamos hacerlo con ella. Yo ya lo he hecho varias veces, o sea, un año más, porque estuve de servicio con los excompañeros, y como conocí la ruta, ¿qué tal los perros? Lo pasan genial. Hombre, ya te digo, te diré. De repente con los jefes, en vez de por las aceras, por los montes. Eso sí. En la cita los participantes pudieron realizar donativos para peludines sin suerte, para aquellas mascotas abandonadas, perdidas, para que tengan un hogar, cuidado y comida. Una sensibilización del Ayuntamiento de Ponferrada que reconoce su importante labor. Va a ser una ruta que todo el mundo puede hacer, aunque sea de 5 kilómetros, y los que más aventurados sean, pues también pueden ir al mirador para, bueno, pues ver las vistas que hay hacia el pantano. Sin más, decir, para concluir, que todos queremos que, como nosotros, nuestros queridos peludos, estos seres vivos maravillosos, que nos dan 20 veces más lo que nosotros, por supuesto, les damos, tengan una vida plena, tengan una vida digna, y convivamos todos en armonía, que es de lo que se trata. Nada más, muchas gracias a todos por participar, muchas gracias a todos los que no han venido hoy, no han podido venir, pero han hecho el donativo y han contribuido a esta campaña. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes y que pasemos una buena jornada. No tenemos ni sitio físico ni casas de acogidas, porque tal. Ahora, pues estamos en trámites de ampliar la protectora, o sea, hacer una finca ya un poco más grande, con más capacidad. Pero claro, volvemos a la pescaría que se muerde la cola. Más capacidad, más perros y llegará un momento que volvemos a estar igual, colapsados, como siempre. Lo importante es repetir la vida de los animales, que es lo que nos está pasando, ¿no? Claro, un poco pues eso, y que la gente dé conciencia, pues eso, esterilizar, no abandonar, etcétera, etcétera. Y tras el encuentro entre propietarios y mascotas, se inició la marcha. Cinco kilómetros de parajes, de paisajes, pero sobre todo de protagonismo para los animales. Una concienciación social que pasa por el cuidado y el buen trato a nuestras mascotas, empezando por la vacunación, la desparasitación, esterilización y otros cuidados. Un respeto y una educación que debe inculcarse ya desde la infancia, con actividades como esta, en las que se integra como a un familiar a la mascota, en las actividades diarias. Esta jornada de convivencia en plena naturaleza con los perros, con nuestras mascotas, concluyó con una exhibición. Una exhibición canina en el adiestramiento, que también es necesario en muchos casos para una perfecta convivencia. Y no olviden que el perro es el mejor amigo del hombre. Bueno, fantásticos nuestros peludines. Hay que ser más solidarios. Y en este caso creo que hemos tenido quizás uno de los años que más personas han acudido a una marcha de la mejor forma. Siempre apostando por el bienestar animal y, por supuesto, siempre aportando nuestro granito de arena. Porque tenemos que decir que ha habido mucha gente que no ha podido acudir a la marcha, pero también ha participado vendiendo, comprando esas entradas. Así que muchas gracias a aquellas personas que siempre están tan concienciadas.